Me llevo advirtiendo de que esto iba a pasar con escaso éxito. Pero, ¿esto? ¿Dijiste que esto iba a pasar? Esto no, Juanpa. Sí, sí. No lo viste así, ¿no? Sí, sí, Josep, sí. El caso Vinicius tiene... Yo entiendo todo lo que decís. José, Quique, habéis sido Jota también. Pudolistas profesionales, y esto es verdad que pasa desde siempre, pero vivimos... Chicos, bienvenidos al mundo. Vivimos nuevos tiempos. Nuevos tiempos. A mí me llaman racista todos los días. Todos los días. Y a vosotros os decían cosas terribles en los campos de fútbol, pero la sociedad ha cambiado. Ha cambiado. Y eso, convengamos entre todos, que no se puede decir. Que hay cosas que no se pueden decir. ¿Vale? Y el caso de Vinicius yo creo que tiene una singularidad con respecto a otros casos. De otros insultos que se han proferido contra otros futbolistas durante mucho tiempo. Y yo la singularidad que veo en el caso de Vinicius es que no recuerdo, igual, ayudadme vosotros, igual sí se ha producido, ¿eh? Pero no recuerdo una campaña, porque es lo que es, una campaña contra un jugador en concreto. Porque gente que va a un campo de fútbol a decir, fulano tal, fulano tal, vale, sí. Fulano tal, mengano tal cual, pero van variando. Hoy fulano es tal, mañana mengano es tal, perengano es tal. ¿Vale? Van un poco distribuyendo, ¿no? Socializando los insultos, ¿verdad? Pero aquí los acapara uno. Y lo que yo veo es que este chico lleva sufriendo esto en España, en España, desde hace muchos años. ¿Cómo? Mucho tiempo. Sí, en España, sí, sí. Como comiendo y con la boca abriendo. En España, sí, sí. ¿Y los 15 años que ha venido Messi al Bernabéu? Pero, vamos a ver. ¿Y los 15 años que se ha tirado Cristiano Ronaldo jugando en la Liga? Mira, yo creo, mira, yo... Que lleva un año y medio jugando en primera edición. Y ha provocado más el solo que los 50 años que hemos visto de fútbol. Josep, Josep, yo creo... Es que está defendiéndolo indefendible también. De verdad, de verdad. Está diciéndolo a la sociedad, la sociedad. ¿Tú me puedes llamar tonto, pero yo no te puedo llamar racista? ¿Cómo funciona así? Yo creo, de verdad, de verdad, que en el fondo... Escúchame. No, pero si no hago más que escucharte, Jota. Si no hago más que escucharte. Lo que yo te pido es que llego más tarde que no lo llamas. Yo no le puedo llamar tonto. Y me da paso a Josep, pero él sí me puede llamar racista. Es decir un poco, tratar de ilvanar un discurso mínimamente coherente. Porque yo creo que, en el fondo, Josep, en el fondo, no queremos solucionarlo. De verdad.